Solo diré que llevo tres bolsas hasta arriba y ha sido 100 euros con 50. ¿Quieres ver lo que hay en las bolsas? ¡Qué gangazos he cogido, madre! Buenas, coqueti, como has visto en el título del vídeo, traigo un haul de Primar, o Primar, como tú le digas. Pero antes te quiero enseñar unas cositas que me han mandado. ¡Uh! Me encanta. El otro día lo abrí y lo grabé, os lo pongo a continuación, ¿vale? Pero te lo enseño ahora mismo porque... ¡Mira qué cuncada! ¡Qué mono en color maderita! Y tú dirás, a ver, ¿o qué es? ¿Qué me estás contando? Quien me conoce sabe que yo con el tema de los olores soy una maniática. Es un difusor, humificador. Difusor de esencia y humificador. Mira qué monada, o sea, qué bonito. Es de la marca Fat Oil. ¿Vale? Te lo voy a enseñar enchufado a continuación. Pero mira qué mono. Y te viene con su cubito o jarrita, mini jarrita, para que tú le eches. Eso tiene una capacidad de 500 mililitros, o sea, de medio litro. Con todas estas fragancias que te pongo a continuación cómo huelen. Porque el día que lo abrí, las estuve hueliendo una a una. Son aceites esenciales 100% natural. Que es una de las cosas que me llamó la atención. Que dije, ostras, ¿vale? ¿Huelen? Te lo pongo a continuación. Ya digo, es de otro día, pero... ¡Cómo huele! Os dejo el enlace abajito en la caja de información, ¿vale? Toda la información también os la dejo aquí abajo. ¡Uh! ¡Qué de fragancias trae! Mira. Y no le quita el papel. ¡Chiti! Si lo suben, mejor verlo. Para que se den... ¡Uah! ¡Cómo huele! Mira cuántas fragancias. Voy a buscar... ¡Ja! He buscado la lavanda. Esto, señoras mías, esto, coquetis mías, es lo que nos va a decir si esto va a oler bien o no. Si la lavanda huele bien, le damos el aprobado. Si la lavanda huele armario de vieja, le damos suspenso. Huele a lavanda, lavanda. Y es que hay algunos que te dicen lavanda y huele a armario de vieja. Con todo mi respeto a las viejas. Yo algún día espero llegar a viejas. Pero mis armarios no le dan a viejas. Bueno, los botecitos son bastante grandes, ¿eh? Los botecitos son bastante grandecitos. ¿Cuánto trae esto? 10 mililitros. Creo que esto es... No es naranja. Creo que es flor de naranja o algo así, ¿no? Como el jazmín. Vamos a ver. No, es naranja. ¡Huela a caramelo! A los caramelos de naranja de toda la vida. Que lo vamos a brito, lo vamos a brito. Sí, sí, sí. Eucalipto. Uy, para cuando se está resfriado. Que huele, que huele bien. Huele a vizvaporú. Uy, me encanta. A limonchelo. Este huele a limonchelo. O limoncito, sí. Este otro, el que es como pimienta. Este no me hace mucho tirín. Este lo voy a poner para hablar. Rosa. Olerá al típico ambientador de... De... Almario. De señora mayor. Muy mayor. ¡Ostras! Huele a los polvos talco estos rosas de toda la vida. Ay, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo, pero... O sea, no me acuerdo el nombre, pero el bote es blanco y rosa. Huele a eso. ¡Oh! ¡Qué bien huele! Me está agarrando con los olores. De momento solamente hay uno que no me ha gustado. Este es... ¿Qué es este? Huele a caramelo. No sé qué es. Ah, bergamota. Uy. Bergamota. Me acabo de echar el spray de la alergia, con lo cual... Huelo, de verdad. ¡Wow! Romero. Pero es que huele como cuando coges la mata de romero. ¡Ostras! Huele como cuando cortas un limoncito. Está mega conseguidos los olores, ¿eh? Muy, muy conseguidos los olores. Venga, que ya nada más que nos quedado, que... Árbordete. Árbordete. ¡Hostia! ¡Ah! Huele a árbordete. Vainilla. Creo que he dejado el mejor para el último. Vainilla empalagosa o vainilla rica. Vamos a ver. ¡Mmm! Huele a helado de vainilla. No huele bien, huele bien. A helado de vainilla y algo más. Me huele algo más así de pastelito de vainilla. Venga, conseguido. O sea, descarto dos. Uno porque no me gusta el olor y otro porque me van a matar. ¿Y para qué utilizamos esto? Pues básicamente para la relajación. Y en parte también para la salud. Esto es... Ya digo, emite... Como estaréis viendo, emite vapor que mezclados con el aceite esencial que tú le eches te va a ayudar a relajarte. Por ejemplo, el de eucalipto para cuando estamos un poco congestionados, pues lo que es el efecto humificador más el eucalipto, el aceite esencial de eucalipto, te va a ayudar con lo que es la respiración. Bueno, aparte, crea un ambiente con las lucecitas, o sea, crea un ambiente súper relajadito. Si haces yoga, meditación o algo de eso, o simplemente te vas a poner a leer un libro, yo te recomiendo que te lo pongas al lado. Porque de verdad que es que crea un ambiente que lo flipa. Yo he tenido otros, más pequeñitos y tal, y lo he usado mucho, mucho, mucho. Tiene varios modos de... tanto de difusor, es decir, de que emane más vapor de agua con esencias o menos, según lo que tú quieras. Y tiene programación de horas. Tú lo puedes programar una hora, tres horas, seis horas. Entonces, no tienes que estar en plan de, ¡ay, lo voy a apagar! ¡Ay, lo voy a apagar! Lo enciendes, lo programas y se apaga solito. Es fantasía. A mí me encanta. Es que a mí estas cosas me encantan de lor y... Me conocéis, me conocéis. Y también, pues, las lucecitas. También tiene aquí en Light Mask. En los botoncitos hechos, pues, podéis ir configurando, ya digo, tanto la cantidad de vapor como las horas y las luces. No te asustes cuando veas esto, ¿vale? Porque ellos te mandan, te lo pongo por aquí, porque ahora mismo no lo tengo aquí a mano, el adaptador europeo, ¿vale? Yo, de todas formas, ese no lo puedo utilizar porque los interruptos, o sea, los enchufes que yo tengo aquí en mi casa son de un tipo que no cabe. Entonces me he comprado otro adaptador. Pero que ellos te mandan el adaptador también, ¿vale? Porque, claro, viene de fuera. Y no tienen el mismo adaptador. Y continuamos con... ¿Con lo que hemos venido? El haul de los gangazos que he cogido del primar. Chollos, gangazos. Etiquetas rojas. Muchas, muchas etiquetas rojas. O sea, vengo feliz de la vida. Bueno, lo primero que te voy a enseñar es algo que he puesto en la cama. Que como me han llamado por teléfono, pues yo me he puesto hacia la cama, hacia la cama, hacia la cama. Lo he puesto y he dicho... ¿Y no lo he grabado, Maripili? Pues no lo he grabado. Mogollón de rebajas y mogollón de etiquetas rojas. Yo os recomiendo, si sois de aquí de Sevilla, que vayáis al primar de Torrepellé. Porque allí es donde más etiquetas rojas encuentro. El de lago está muy bien, muy grande, todo lo que tú quieras. Pero donde yo encuentro siempre que me vengo cargada de gangas, he terminado dándome cuenta que siempre ha sido en ese. Que sí, que en el otro también he cogido gangas, ¿eh? Pero donde más, 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 en este. Y aparte todo está mucho más ordenado. Porque la gente se va a todo el mundo al lago. En fin, mira que nosotros le decimos en Andalucía chaleco. Yo sé que me vais a matar, me vais a cribillar, los heites me van a decir de todo. Es una camiseta de mangas largas, en realidad. Pero nosotros le decimos todos chalecos. Menos esto, que es camisa, ¿vale? Jersey, camiseta de mangas largas, chaleco. Entonces me vais a escuchar decir chaleco, que nos entre un ataque. Así es como hablamos aquí, y eso es lo que hay. Mira, qué mono. Muy simple, muy básico, muy ponible. Había este color, que me gusta mucho, porque te lo puedes poner con un pantalón negro, con un vaquero, con lo que te dé la gana. Pues estaba de 9 euros, estaba, pedazo rebaja, ¿eh? A 8,50, que le han quitado a 50 céntimos. Vamos, 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 ya con eso triunfa. No, pero bueno, a 8,50 está bien, incluso a 9 lo hubiera comprado, porque ya digo que es súper, súper, súper ponible. Con un vaquerito, ahora le pones una rebequita, le pones una chaqueta, o no le pones nada. Mi hijo pequeño todavía está en esos momentos de pegar estirones, ¿eh? Pega un estirón, y toda la ropa le queda chica. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el niño ha crecido, ha crecido, el niño ha crecido, mucho. Entonces, pues le he comprado cositas para él, va a haber bastantes cositas. No lo estoy sacando por orden, sino conforme voy sacando de la bolsa. Me parece que está, bueno, más o menos bien de precio. 11 euros. Este es el 6. Suadera, chaleco, como le quieras llamar. Es como una sudadera, tiene aquí estas letritas, y me parece muy mona para ponérselo con unos vaqueritos y tal, sus zapatitos, y que vaya el niño cómodo, porque ya está teniendo una edad que ya no le puedo poner todo lo que me da la gana. Entonces, él quiere ir como más informal, más cómodo. Incluso a esto le puedes poner una camisa que sobresalga el cuello por arriba, ¿vale? Y queda muy chuli, una camisa básica blanca, y queda súper chuli. Se lo he cogido en la talla 10-11. No sé yo. Creo que aquí me he equivocado de talla, de todas formas se lo probaré, y como tenemos hasta el 7 de febrero. ¡De febrero! De mi zona de confort, lo más grande. Me he comprado este vestido, que me lo tengo que ver puesto. 9 euros. Me lo he comprado en la talla XL, porque quiero que me quede... O sea, yo con la L iría bien, pero no quiero que se me entalle en ningún lado, y no me gusta que se me entalle. No sé yo, ¿eh? Es, mira, es que es súper caído. O sea, tejido caído. No me gusta que sea cuello redondo, pero bueno, porque las que tenemos papaditas, los cuellos de pico es lo que nos favorece. Lo redondo nos hace más papada. La manga es básica. No tiene nada, no tiene ningún adorno, y el vestido es súper básico. O sea... Es que me ha gustado mucho para ponerme un cinturón y mis botitas. Una chaqueta, o una rebequita, me ha gustado. Otra cosa es que me lo vea yo puesto y me guste. Que no sé si haceros un vídeo de toda la ropa que me he comprado y os la enseño, tanto si me queda bien como si no. Entre los calcetines que se traga la lavadora y los calcetines que revientan, que he tenido que comprar, pues un pack. Un pack de calcetines de la talla 37 a la 40. Porque mis hijos han salido a su querida madre, ¿eh? Y con 11 años ya tiene un 8. Bueno, yo en realidad con 11 años ya tenía un 9 tirando a 40. Pero bueno. Y mi hijo mayor me ha superado. O sea, mi mayor me ha superado, pero con creces. Pues eso. Lo he cogido de esto, de que tenga muchos colorinchis, que tenga dibujitos y tal. Me han parecido muy cómodos a la hora de que el niño se haga sus propios looks. Porque tienen muchos color y es fácil de combinar. Entonces, a la hora de que él sea autónomo y se coja su ropa y tal, pues como que todo esto le va a facilitar que si tiene un calcetín azul, uno rojo, uno negro, uno, ¿sabes? Como muy estricto el color, un único color, ya le limita más. Así, pues tiene más juego, ¿no? Lo he cogido para mi sobri. Estaba rebajado de 5 euros a 3 euros. Y son, pues para los chupetes. ¿Vale? Para los chupetes. ¿Por qué lo he cogido? Porque mi sobri tiene mucha ropita, así como de dumbo, de estos tonos. Y me ha parecido muy guay para que lo tenga la mami. Pues así, para que vaya como más, ¿no? Que le combine un poquito, me pica la nariz, me voy a pelear con alguien. Es que tiene esto polvo. Sí que tiene polvo. Hostia, claro, así me está picando la nariz. Bueno, pues eso me ha parecido muy guay. Tiene esto de aquí arriba de velcro para que tú puedas meter aquí el chupete. Y esto pues es de maderita. Entonces no sé, me ha gustado un detallito, ¿no? Esto ha sido triunfazo total. O sea, triunfazo total. Le encanta Minecraft. Entonces, estos botines, ¿vale? Zapatillas de deporte, como le queráis llamar. No me digáis que no son guapísimas. Son súper chulas. Por aquí tiene los típicos dibujitos esos de los cuadraditos. Verde y negro, que a él le encanta el color verde. Es su favorito. Tiene el logotipo de Minecraft. Se lo he cogido un numerito mayor. Porque ahora mismo tiene botines. Entonces le he cogido un numerito mayor. Y me ha costado, esto costaba 22 euros y estaba a 10. Para mi tipo de cuerpo, que es cuerpo pera. Yo soy muchísima más estrecha de arriba que de abajo. De abajo tengo muchas caderas en comparación a los hombros, el cuerpo y tal. Al estar un poco más gordita no se nota tanto. Pero cuando adelgazo se nota un montón. Entonces, de momento estoy en ello. No sé cuándo lo conseguiré porque no lo sé. X motivo. Y siempre dicen que este tipo de pantalón nos favorece mucho. Y a las personas que estamos gorditas, pues también. Entonces, lo he visto de 20 euros rebajado a 10. Me he cogido la talla 44. Y son estos pantalones de pata de elefante. Creo que se llaman así. Me lo tengo que ver. Me lo tengo que ver. Bueno, aquí me sobra, pues, un chiquinina. Aquí me sobra pata de elefante para hacerme una falda. Pues me te lo digo. Esto lo recomiendo, ¿vale? 2,50. Barato, barato, barato. No es. Pero bueno, tampoco... Pero lo recomiendo un montón. No me acuerdo a quién se lo vi. Creo que fue a Carla. Carla Wonderland. Creo que fue a ella. Pero no estoy segura. Igual me estoy equivocando. Este... Este... ¿O Arroy? ¿O Arroy? ¿Apilar? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. Es este lápiz de cejas. Que por un lado trae el lápiz retráctil de punta muy finita. Y por el otro un cepillito bastante bueno. Yo me he cogido el tono brown. Es vegano y cruelty free. Como yo ahora tengo el pelo cortillo. Se me salen todos los pelillos. De hecho ahora tengo... No sé si se ve. Aquí. Una coletita. Porque todos los pelitos de aquí abajo me lo cojo. Entonces, claro, me lo cojo con las transparentes. Y he visto este pack de gomillitas. Marrones y negras. Y como yo me cambio de color de pelo cada dos por tres. Ahora mismo tengo echado laca. Escúchame. Se me pasa una mosca y se me pega. Pero es que quiero gastar laca vieja que tengo ahí. Que no me gusta. Digo, mira, voy a gastarlo. En fin. Bueno, 500 unidades. 500 unidades. 1,50€. Le he comprado estos pantalones elásticos. 9 euritos. Se lo he comprado grandecito. A ver... Después cuando se lo pruebe. Porque si le quedan anchitos... Pues podéis así rollo como el que yo me he comprado. ¿Vale? Porque tiene la típica cinturilla ajustable. Entonces le ajusta. Le metes un... De hecho, una correa. O simplemente la ajusta y queda guay. Queda guay. Con sus bolsillitos por detrás. Este tono jeans gastado. Oh, jeans, ¿no? Sí. El mismo. Y dentro de lo mismo. Bueno. Cuando vea esto lo va a flipar. Porque es fanático. Pero fanático. O sea, de Minecraft le flipa. Pero de Harry Potter... Con orgulloso estoy de venir yo. Así que cuando he visto esto he dicho... Evidentemente... Hola, ¿qué tal? 8 euros un pijama. Mira. Es que es una fantasía. Mira el cuello. Mira el cuello. Mira, mira, mira. Súper calentito. Súper calentito. Y el pantalón me encanta. ¡Me encanta! Son de estos que son ajustaditos por abajo. Que a mí me gustan. Porque se mueve tanto en la cama que termina remangadísimo. Entonces me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Y también es muy fanático. Pero fanático. Que todos los días mientras comemos. Lo vemos. En dos canales. Porque cuando uno está en anuncio nos vamos al otro canal. Porque él tiene que verlo. ¿Qué ha visto 500.000 veces los mismos capítulos? Los ha visto. Los ha visto. Que se sabe casi hasta los diálogos. Como Harry Potter. Igual. Pero es que le flipa. ¿Y qué es? The Simpsons. Y evidentemente. Porque es un bichito. Bart. O sea. Mira que chuli. El pantalón con todas las caritas de Bart. Lo mismo por aquí. Con el mismo dibujito. Que en el pantalón. 8 euros. Y hasta aquí mis cumplitas de hoy. Que yo estoy muy contenta. Porque ya digo. Que me han parecido precios. Muy asequibles. Le he podido reponer al niño. Pantalones. Pijama. Lo básico. Lo que le hacía falta. La ropa para mí me la probaré. A ver si me gusta como me queda. Si no me gusta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que te haya gustado. Que hayas pasado una feliz mañana. Tarde o noche. Según cuando lo veas. Y muchos besitos coquetos. Chao. No.